Estatal a Distancia, Institución Benemérita de la Educación y la Cultura, les doy la más cordial bienvenida a la celebración del Día del Libro 2014, con la campaña de promoción Leeres Pura Vida. La lectura es un bien inclusivo, por ello el día de hoy se propone una promoción de lectura que integre a la población con discapacidad al acceso de la información, a la educación y al disfrute de la lectura, para celebrar juntos la magia de las palabras en los libros y en la imaginación creadora. El grupo promotor de la campaña, la Embajada de Estados Unidos, la Universidad Estatal a Distancia, el Centro Cultural Costarricense Norteamericano y el Club de Libros, celebra la participación de la Asociación Costarricense de Artistas Visuales, invitados especiales de esta noche. Nos acompañan en la mesa principal, la señora Katia Calderón, vicerectora académica, el señor Humberto Aguilar, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, el señor Arturo Muñoz, director académico del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, la señora Lee Briceño, presidenta de la Asociación Costarricense de Artistas Visuales y más adelante se incorporará en la mesa principal, la señora Rebeca Tracker, agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos. Extiendo un cordial saludo a las personas que nos ven y escuchan por medio de Onda UNED y también a los invitados especiales. A continuación, la señora Alice Villalobos, encargada de la Cátedra de Gestión de Servicios de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, nos dirige su mensaje. Bienvenidos, señores y señores de la mesa principal, a nuestros invitados de esta noche, la Asociación Costarricense de Artistas Visuales, ACAF, e invitados especiales también al público que nos acompaña y a quienes nos siguen también gracias a la transmisión de nuestra radio Onda UNED. La campaña de promoción de lectura, Leer es Pura Vida, a nombre del grupo promotor, les da la más cordial bienvenida. Con ustedes les dejo a mi colega Betsy Zúñiga, del Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Nuestro objetivo con la campaña Leer es Pura Vida, tiene la idea de promocionar la lectura a nivel nacional, la divulgación y el fortalecimiento de actividades lectoras. Mediante una serie de afiches con personalidades de diferentes ámbitos, se invita a la población costarricense a la lectura formativa y recreativa. Iniciamos en agosto del 2012 y hemos continuado con una serie de iniciativas y esperamos seguir implementando actividades y convenios como los que presentamos hoy con la Asociación Costarricense de Artistas Visuales. Recibimos un reconocimiento honorífico otorgado por el Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica como Proyecto Innovador 2013, el cual celebramos con todos aquellos colegas y profesionales que fomentan la lectura en sus instituciones. Hemos realizado diferentes exposiciones itinerantes, cerca de 30 exhibiciones del 2013 al 2014. Y el día de hoy quisiéramos hacer o destacar algunas instituciones que han realizado actividades lectoras acompañadas con la campaña de Leer es Pura Vida. Primeramente, el Centro Educativo Angloamericano realizó un concurso entre marzo y abril con los niños y estudiantes del Centro Educativo de tercero a quinto grado que tenemos hoy aquí presentes y el cual consistió en que ellos tenían que leer un libro en español, llenar una boleta y depositarla en un buzón. Se recibieron 329 boletas y el 23 de abril, precisamente el día del libro, se realizó la rifa con todos los participantes. A continuación, llamo a Priscila Hidalgo, bibliotecóloga del Centro Educativo, para que entregue los premios a estos niños ganadores. A continuación, llamo a Priscila Hidalgo. Camilo Esquivel. Camilo Esquivel. Cuarto grado, Pablo Sánchez. A continuación, llamo a Priscila Hidalgo. Gabriela Alfaro. A continuación, llamo a Priscila Hidalgo. A continuación, llamo a Priscila Hidalgo. Santiago Donato. A continuación, llamo a Priscila Hidalgo. Fernando Rivera, en quinto grado. A continuación, llamo a Priscila Hidalgo. ohl試 Ranko. A continuación, llamo a Priscila Hidalgo. Jael Perera. A continuación, llamo a Priscila Hidalgo. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por apoyar el proyecto. Otra iniciativa fue la realizada por el Centro Cultural Costarricense Norteamericano y la Biblioteca Mark Twain en específico. Se realizó en el mes de abril, como parte de las actividades del Día del Libro, una competencia de lectura llamada Readathon, la cual pretende fomentar la lectura y la escritura en los estudiantes del Centro Cultural, como parte del aprendizaje del idioma inglés. Los estudiantes debían sacar un libro de la biblioteca, completar una boleta con los datos del libro y con los datos de su grupo y profesor. Redactaban además un comentario, una recomendación o no recomendación del libro que leyeron. La competencia actualmente está en curso, se cierra la recepción de boletas el 10 de mayo y hemos tenido una amplia participación de parte de estudiantes de todas las edades y niveles y obviamente el apoyo de los profesores. También quisiéramos mencionar dentro de las actividades lectoras que han sido promovidas con el acompañamiento de la campaña Leeres Pura Vida, se encuentra la Biblioteca del Instituto Tecnológico de Costa Rica, la sede de San Carlos. Ellos organizan cada año un encuentro regional de bibliotecólogos y nos solicitaron la campaña y fue muy interesante porque ellos querían promover el principio de que toda institución educativa, sea primaria, secundaria, inclusive universidades, deben tener y promover programas de promoción de lectura permanentemente. También, por iniciativa de la Dirección de Extensión de la Universidad Estatal a Distancia, se presentó el día de hoy una actividad de promoción de lectura en la que quisimos agregar el elemento de inclusión con recursos en braille y lesco como propuesta de promoción de lectura accesible para todos. Contamos con la presencia del Consejo Nacional de Rehabilitación y de Educación. También, dentro de las actividades que hemos podido acompañar, el pasado 23 de abril tuvimos la oportunidad de asistir o más bien de acompañar al Centro de Apoyo Pedagógico Hospitalario del Hospital Nacional de Niños. Ellos promovieron una actividad lectora con algunas de las personalidades que han aparecido en la campaña. La actividad de ellos se llama Padrino de la Lectura y consistía en que las personalidades llegaban y compartían la lectura de libros infantiles con los niños en el hospital. Se contó con la participación de la media docena de Manuel Delgado, de Marcela Ugalde y del escritor costarricense Carlos Rubio. Hoy se encuentran con nosotros representantes del Centro de Apoyo Pedagógico Hospitalario a quienes queremos llamar al frente para hacer entrega de un reconocimiento especial. La máster Damaris Barquero Céspedes, directora del Centro de Apoyo Pedagógico Hospitalario y los representantes del Comité de Literatura del Centro, Yendry Gamboa Segura, Dinora Solano Zúñiga y Ana Cecilia Rodríguez. Un fuerte aplauso, les agradecemos mucho su iniciativa. Bien, ¿y qué otras novedades tenemos? Bueno, además de algunas otras sorpresitas que les vamos a presentar el día de hoy, les contamos que ya estamos preparando la segunda serie de afiches que estaremos presentando con algunas personalidades que fueron sugeridas por el público durante una encuesta que llevamos a cabo en la pasada Feria Internacional del Libro y muy pronto les estaremos dando noticias de la segunda serie de afiches de la campaña Leeres Pura Vida. Así que de momento pues seguimos trabajando y dándole un especial agradecimiento a nuestro equipo de trabajo, a Francisco Ramírez, nuestro diseñador del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, a Eladio Ramírez, fotógrafo de la Embajada de los Estados Unidos, al equipo de edición de la editorial UNED, y al Departamento de Extensión y a nuestra radio Onda UNED por el apoyo y la cobertura que han hecho de la campaña. Sobre todo a nuestros compañeros y compañeras de todas las instituciones que participamos en este proyecto, la Embajada de los Estados Unidos, el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, Club de Libros, la UNED, y especialmente a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y a la Oficina de Mercadeo. Y por supuesto también a todas las instituciones y comunidades que se han sumado a esta noble y necesaria tarea de promoción de lectura. Muchísimas gracias. Gracias a Annalise y a Betsy. Extiendo un saludo a la señora Beverly Tracker, que se acaba de incorporar en la mesa, agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos. Seguidamente, la señora Evelyn Ugalde, representante del Club de Libros, nos dirige su mensaje. Buenas noches. También dentro del proyecto Leeres Pura Vida, nos dimos a la tarea desde hace ya un año de realizar una actividad que es más que todo para fomentar la escritura, porque el fomento de la lectura siempre está unido al fomento de la escritura. Y realizamos el concurso, certamen literario, llamado Leeres Pura Vida, con los temas de la ciencia ficción, el terror y la fantasía, porque iba muy en el objetivo de que los jóvenes se acercaran a la lectura. Entonces, recibimos, les cuento que hubo un éxito total, porque recibimos 60, 70 cuentos, un promedio así, participantes con varios cuentos, algunos de ellos con un cuento, algunos de ellos también. Y se realizó una elección con un jurado, en el cual participamos el grupo promotor de Leeres Pura Vida y personas cercanas también, que contactamos, filólogos, expertos, escritores, que nos sentamos a leer cada uno de esos cuentos, para elegir cuáles eran los mejores. Había muchísimas personas, muchísimo interés de publicar, ojalá a todos, pero no se podía, había que escoger los mejores. Y escogimos seis, seis que recibieron sus premios, sus menciones de honor también, y todos ellos están incluidos en este libro, que como hoy me dieron este espacio para decirles, ya salió en el mes del libro, que era cuando queríamos lanzarlo, como lo habíamos prometido, y aquí está, Galatea, cuentos de literatura fantástica. Y aquí entre el público están algunos de los escritores, les cuento que los ganadores, entre los ganadores están Ricardo Corrales, que anda por aquí, José Sauma, Fabián Porras, Javier Beirut, que también se encuentra entre el público, Rafael León, que me parece que también está, Pablo Delgado, y ellos son los que incluyen el libro Galatea. Bueno, esperamos que nos acompañen a la presentación del libro, y que va a ser la primer semana del mes de junio, les avisaremos después la fecha, porque la estamos definiendo en estos días, y quisiera que estuvieran ahí, porque ya la idea es que las personas lo empiecen a conseguir, a comprar y a adquirir, porque la idea es que ahora los escritores ya dieron sus libros, ahora ustedes los lectores lo puedan disfrutar. Algunos niños del anglo que son tan lectores, ya todos lo tienen. Entonces, me cuentan además, por ahí, Priscila, que vea lo que son las cosas del mundo literario, que el escritor Ricardo Corrales, incluido en la antología, salió de este centro educativo del angloamericano. Entonces, vamos a hacer una presentación en ese centro, porque así los niños se van a dar cuenta que ellos pueden estar en un futuro en esta antología. Y quisiera entonces invitarlos a la presentación, a adquirirlos, que lo vamos a tener hoy ahí a la entradita también, o a la salida, para que ustedes puedan comprarlo, y también está en la librería universitaria, y el día de la presentación. Vamos a tener ferias por todo lado del libro, y entonces ahí también lo pueden adquirir. Muchísimas gracias, y yo quisiera que se pusieran de pie los escritores de la antología que se encuentran, para que les demos un gran aplauso a los ganadores. Ellos son Javier Beirut, y Ricardo Corrales, en representación de los otros escritores que no pudieron acercarse hoy, pero sí van a estar todos el día de la presentación. Muchísimas gracias, y leeres pura vida. Gracias, doña Evelyn. A continuación, las palabras de la señora Libri Seño, presidenta de la Asociación Costarricense de Artistas Visuales. Muy buenas noches, queridos niños presentes, autoridades de las diferentes instituciones que hacen posible este proyecto tan lindo de Leeres Pura Vida, artistas, público que nos apoyan, eso es muy importante para nosotros. La palabra es una de las cosas más importantes en nuestra vida. A través de la palabra, demostramos nuestras emociones, demostramos nuestros sueños. Los artistas presentes de la Asociación Costarricense de Artistas Visuales, que tienen su muestra, que ya han podido algunos apreciarla, no solamente es creación, es palabra, es palabra, es investigación, es lectura. Cualquier artista que diga hacerlo, tiene todo un proceso de investigación y de muchísimas horas de lectura. Gracias a la lectura, compañera de insomnios, compañera del camino, es posible que la creación aflore, es posible que los sueños sean plasmados a través de una obra de arte. Muchísimas gracias, los invito a ver cada una de las obras. Muchísimas gracias a las instituciones por apoyar a los artistas costarricenses. Gracias, doña Lee. Seguidamente, el mensaje del señor Arturo Muñoz, director académico del Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Muy buenas noches a los compañeros de la mesa principal y a todos los acá presentes. En palabras de Voltaire, el gran escritor, filósofo, historiador francés, la escritura es la pintura de la voz. ¿Qué mejor muestra podemos tener y vivencia de esta cita de Voltaire que la muestra que tenemos acá presente? Para nosotros en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, ha sido motivo de mucho orgullo formar parte de la comisión que, más que una comisión de este grupo innovador, que se ha dado a la tarea de montar este gran proyecto de Leeres Pura Vida y como institución educativa no podíamos quedarnos fuera de la iniciativa. La lectura, al igual que la escucha, son los dos medios por los cuales uno aprende un idioma y hemos querido nosotros apoyarlo para darle a nuestros estudiantes en el Centro Cultural esa experiencia de enriquecer y de abrir su horizonte a través de la lectura en inglés para que así no solamente conozcan más del mundo, sino que también puedan mejorar sus destrezas en el idioma. Gracias a los artistas que nos han regalado o que han pintado sus voces a través de las obras que están exponiendo hoy. Muchas gracias. Gracias, don Arturo. Cedo el espacio al señor Humberto Aguilar, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias. Señora Katia Calderón, vicerectora académica y rectora en funciones. Un saludo especial a las autoridades que nos acompañan en la mesa, al señor Arturo Muñoz, a la señora Libri Seño y a la señora Rebeca Tracker. Quisiera ocupar solo unos minutos para una corta meditación. En el Evangelio de Juan se menciona que por la palabra fueron hechas todas las cosas. Cuando leemos nos formamos ideas de las palabras que leemos. En nuestra mente se crea una realidad a tal punto que don Alfonso Quijano, de tanto leer libros sobre caballería, se transforma en el Quijote. Espero que eso no nos suceda a nosotros. Lo cierto es que la palabra leída tiene poder, nos transforma y transforma la percepción del mundo. La lectura nos permite fluidez en nuestra comunicación. Logramos una mejor y mayor expresión de lo que sentimos y pensamos. Un buen libro nos llena de ternura y sentimientos de tolerancia y comprensión. Así, la lectura nos capacita para saber relacionarnos con los otros. Valga aclarar que saber leer no es igual a ser lector, porque puedo leer sin pensar, puedo leer sin comprender y puedo leer sin sentir. En este contexto, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, por medio de la Cátedra de Gestión y Servicios a cargo de la profesora Annalise Villalobos, desde hace casi tres años, nos hemos comprometido a promover la lectura en las comunidades del país por medio del proyecto Leer es Pura Vida. Este esfuerzo no ha sido solo de la UNED. Dichosamente, puedo en esta noche reconocer el aporte importantísimo de diferentes instituciones, organizaciones, pero en especial el aporte de Ligia Alpizar, de la Embajada de Estados Unidos, de Bexi Zúñiga, del Centro Cultural Costarricense norteamericano, de Evelin Ugalde, del Club de Libros, y de nuestro compañero Omar Arroyo, que hoy no está presente, de la editorial de la UNED. Así, se han sumado a esta campaña diferentes organizaciones, personas, niños, jóvenes, que con su aporte, con la pasión que nosotros también hemos sentido por este proyecto, ellos también lo han logrado realizar. En ese sentido, quisiera agradecer en esta noche, porque ha sido un día muy cansado para Liz y las compañeras, que han estado durante todo el día en diferentes actividades. Y lo mágico de la palabra, lo mágico de la lectura, es cómo nos une, sobre todo en un país que requiere más unidad, menos crítica y más construcción. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, don Humberto. A continuación, tengo el gusto de presentar a la señora Beverly Tracker, agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos. Bueno, entonces, buenas noches. Y quisiera iniciar esta noche agradeciendo a la Universidad Estatal a Distancia, UNED, al Centro Cultural Costarricense Norteamericana, el Club de Libros y a la Asociación Costarricense de Artes Visuales, quienes también creyeron en esta iniciativa y nos dimos la mano para hacerla realidad. Como se mencionó en la descripción del proyecto Leer es Pura Vida, se basa en una campaña simular que la Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos desarrolló desde 1985, llamada en inglés Celebrity Read, Las celebridades leen. De parte de la Embajada, hemos venido trabajando en diferentes proyectos con las bibliotecas en Costa Rica con programas culturales y de desarrollo profesional, donde el intercambio entre los dos países es la base. Este año, la compañía Leer es Pura Vida se ha unido a la Asociación Costarricense de Artes Visuales y hoy inauguramos la exhibición de obras plásticas alusivas al tema del libro, la lectura y su importancia. Unir esfuerzos y aliarse con otros es una práctica muy común hoy en día en las organizaciones. Esto nos demuestra que podemos tener un mejor impacto y mayor alcance. ¡Qué mejor ejemplo que él de esta noche! Insto a las instituciones presentes a que sigan apoyando esta campaña. En agosto, en el marco de la Feria Internacional del Libro, donde Estados Unidos será el país invitado de honor, daremos la sorpresa de la segunda fase de la campaña. Los mantendremos informados por medio de las redes sociales y desde ya los invitamos a que visiten nuestro stand. Y para mí estar aquí esta noche es un gran honor, porque lo de libros es tan importante y han sido una de las mayores fuerzas en mi vida propia. Desde que empecé a leer, cuando tenía como cinco años, nunca he parado y soy ahora como un libro cólico. Si no tengo nada que leer, yo me encontré a mí mismo leyendo los paquetes de cereal, los anuncios, cualquier cosa, a las direcciones, en mi teléfono, porque leer es una manera de escapar, de ir a cualquier lugar, en cualquier siglo, a conocer cualquier persona en el mundo. Es la única manera para los chicos pueden encontrar cualquier persona, cualquier vida sin electricidad. Eso es lo más importante, porque sí, hay computos, pero hay estos e-readers. Tengo mi Kindle, me encanta mi Kindle. Desafortunadamente tienen batería. Y en la mitad de una jornada, un vuelo desde los Estados Unidos, se quitó. Estaba allá diciendo, ¿qué voy a hacer ahora? Leí todo el libro, la revista del vuelo, todo el católogo de cosas, todas las instrucciones para salir en emergencia. Y al fin, duermo. Entonces, voy a terminar con una frase de nuestro presidente, Abraham Lincoln, con quien estoy muy de acuerdo. Las cosas que quiero conocer están en los libros. Mi mejor amigo es el hombre, o la mujer, que me dé un libro que no haya leído. Leer es pura vida. Gracias. Gracias, doña Beverly. Seguidamente, tengo el placer de anunciar a la señora Katia Calderón, vicerectora académica que nos dirige unas palabras. Buenas noches, distinguidos miembros de la mesa principal. Niños, jóvenes, adolescentes y todos los demás que hoy nos acompañan hoy, bienvenidos a esta su casa de estudios. Traigo obviamente el saludo fraternal de nuestro rector, que no nos ha podido acompañar hoy, pero que, como siempre, me corresponde a mí la parte más bonita. ¿Verdad? En los últimos tiempos. Y es esta, es compartir con ustedes. Y yo, además de unirme a todas las palabras que han dicho, a propósito de que leeres pura vida, pensaba ahora que estábamos aquí y que veía la muestra, cuando Ana Alice, la profesora, llegaba con estas ideas, ¿verdad? Decía, mire, es que tenemos esta idea y estas alianzas, y hay tanta gente que está comprometida. Y pensaba yo en nuestra institucionalidad pública, como nosotros, como universidad pública, y nuestro deseo de promover la lectura, precisamente en este tiempo, a todo nivel, a nivel nacional, incluso a todas las poblaciones, y poder seguir leyendo, mantenernos leyendo. Y veo las estadísticas y entonces digo, qué importante es que realmente nos unamos, aunamos esfuerzos, y tengamos tantos frutos como hoy. Yo pienso que hoy deberíamos festejar, festejar mucho, porque además de todo, tenemos la grata inclusión, a propósito de la inclusividad, de la celebración de hoy, ¿verdad? De tener a la asociación de artistas visuales. Ustedes me van a disculpar, pero yo realmente estoy asombrada. Yo nunca había visto algo como lo que tenemos hoy aquí afuera. Se los confieso, abiertamente. Qué maravilla, qué creatividad. Y yo le preguntaba ahora a doña Lee, si están aquí los artistas. Y me dice, sí, aquí están. Y bueno, yo quiero conocerlos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Yo sí quisiera... ¿Verdad? Concluyo de verdad felicitándoles, felicitándonos con buenas noticias para agosto, como dice, como dice de verdad, Rebeca, pero también para la UNED nosotros tenemos, y yo sé que Anális me puede matar, pero lo voy a decir, profesora, nosotros tenemos una grata noticia también para la Biblioteca Pública de la Juelita. Hemos hecho, hemos, digo yo, permítame incluirme, grandes esfuerzos, poderosos esfuerzos, sabemos la situación, y siempre se habla de la problemática de ciertas comunidades. Bueno, este es un camino para hablar de otras cosas, de esas comunidades. Tendremos probablemente en septiembre ya la iniciativa ya en blanco y negro y ya probablemente muy avanzada de la apertura de la Biblioteca Pública en el Cantón de la Juelita. Este esfuerzo también de la UNED con otras organizaciones es fruto también de que es amplio, es grande decir, muy costarricense decir que leer es pura vida, ¿verdad? Buenas noches, muchas gracias. Gracias, doña Katia, por sus palabras. De esta forma, damos por inaugurado la celebración del Día del Libro, no sin antes invitarles a que pasen al lobby del Paraninfo para la apertura de la exhibición de obras que estarán expuestas hasta el 5 de mayo en la UNED, y luego pasarían al Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Finalizada la apertura, se les invita al refrigerio en el comedor. Muchas gracias y que tengan buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!